Hoy revelaré el oscuro secreto de Invictor Hola, llevo mucho tiempo recibiendo preguntas como Oye, ¿por qué Invictor pasó de ser espartano a un espartano rosa? ¿Qué decía la carta del hacker? Incluso, ¿quién es el hacker? Así que hoy haré un vídeo mostrando 20 secretos oscuros que tal vez te ayudan a entender más sobre Invictor y el hacker Pero antes de empezar a resolver todas estas cuestiones quiero decirles que para estas navidades ya tenéis disponible el libro de colorear de Invictor de Mayo el libro de Invictor Detective y el nuevo libro de Big Nix que es la leche Así que papus, ya sabéis que estas navidades no tenéis excusa para no leer un buen libro Y ahora sí, vamos con el escuro secreto Ahí estamos dentro de la canción de Invictor Escúchame, ponme a un lado Aquí estoy perfecto Y os voy a enseñar los secretos ocultos Así que papus, a escuchar esta maravilla Así que vamos, ¡párate! Porque aquí ya está el secreto número 1 La inspiración del inicio de la canción se remonta a tres años atrás cuando hice una pequeña animación para un especial de Halloween para aquellos que estén suscritos desde hace mucho tiempo os acordaréis y esta es la misma casa ¡Seguimos! ¡Para no habíamos empezado! ¡Vámonos! ¡Secreto número 2! En el teléfono de Invictor ponéis ¡Suscríbete! Así que, ¿a qué esperas? No es mi oscuro secreto pero era un easter egg ¡Seguimos! ¡Lava de los dientes! No, pero ese no es un secreto Vale, llevamos dos ¡Y ahora sí! Ahí hay el tercer secreto de Invictor pero tienes que rebobinar un poquito para atrás Venga, que me espero ¡Ay! ¡Lo viste! Tengo una colonia de Creeper porque me gusta oler bien Es mi secreto para seducir a Phoenix Así que seguimos Pero no por mucho tiempo porque ¡Secreto número 4! En el cristal bueno, en el espejo hay una sombra y una sombra que parece un tanto misteriosa ¿De quién será? ¡Y no te muevas! Porque aquí está el secreto número 5 y es que abajo a la izquierda están los papeles del libro de Big Nix por lo que representa que Invictor trabaja muy duro cada noche en escribir sus libros de Big Nix Así que vamos Tienes que leerlos Y el siguiente secreto Ahí está Acaba de entrar en el sueño El siguiente secreto vais a alucinar y está en la letra Sigues corriendo pero ya no queda tiempo ¡Ajá! ¿Lo habéis escuchado? Secreto número 6 Tú sigues corriendo refiriéndose a Corre Invictor como diciendo que Invictor no se preocupa por el hacker pero al hacker ya no le queda tiempo ¿Qué significará? ¿Qué le va a pasar al hacker? Ah, eso voy a dejar que hagas tus teorías Eso sí Ahora mismo el secreto número 7 es que hay rosas del Wither No sé si alguien se ha dado cuenta es una referencia al Minecraft Atrás Trato de alcanzarte Cuando te miro Sigo viendo el parecido No quiero luchar más Bella ayuda me ha escapado ¡Eh! Secreto número 8 Lo estás viendo en pantalla y es que en los cristales Atrapado está Aztex Y ahora Aztex Atrapado en el cristal La verdad yo tampoco lo sé Realmente soy ¡No! Solo déjame hablar Y aquí viene el secreto número 9 Y es que está Invictor Atrapado en la dimensión de mc.vignix.net Que es nuestro servidor de Minecraft Y bueno, era la referencia divertida He venido a hacerte daño Solo déjame explicar Me tienes que ayudar ¡Reatentos! Porque aquí está el secreto número 10 Y el secreto número 10 está en la letra Fijaros que dice que el hacker no viene a hacerle daño a Invictor Aunque Invictor se piensa que sí Y el hacker pide ayuda Clase de ayuda Que es lo que el hacker necesitará Es un misterio que resolveremos Me verás en tu memoria No lo podrás evitar Si alguna vez La esmeralda me controla ¡Uh! 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 ¡Secreto número 11! Y es que esa escena Que veis aquí Que yo soy una naranja Y vendrá el hacker Siendo una manzana Se inspira en mis escondites de Fortnite Para gente que no los haya visto Lo dejo por aquí en la tarjeta Pero básicamente nos transformamos en objetos Y esto hace referencia a esos vídeos Y atención Porque aquí vienen muchas Pero que muchas curiosidades En esta escena veréis Muchas cosas que pusimos Y en primer lugar Estáis a punto de verlo Pero serán los trucos de magia Atención Aquí están Publicidad número 12 Hice unos cuantos shorts de trucos de magia Y aquí fue donde introduje esa referencia Pero espérate Porque aquí está la curiosidad número 13 Y es que también pusimos la portada De Victor y Mayo En busca de la esmeralda perdida Junto con Un libro de Beclix Y no faltará mucho Para llegar A la curiosidad 14 Y es que Esto que estáis viendo aquí Es como una miniatura De Stickman Fijaros que abajo pone 7,5 millones Hace dos años Porque en ese momento Hacía dos años Que me he subido Este vídeo De Stickman Y fue una referencia También muy muy graciosa Tienes que acordarte Si escondo mi rostro Es culpa de aquel monstruo Ojo Ojo la letra Ojo la letra Porque aquí explicamos muchas cosas Y es que el hacker dice Que si oculta su rostro Es culpa de aquel monstruo Y sale un oso Atención Porque si os fijáis La máscara del hacker Tiene forma de oso Solo con una oreja Algo Tal vez Nos está diciendo Que el hacker Tuvo una lucha Tal vez Una batalla Contra un oso No quiero decir nada Yo Lo he dicho ¿Verdad? He dicho que ha tenido Una batalla Con un oso Shhh Era un segundo El monstruo Fue el que Me condenó Y solo la gema Me ayudó Ahora veas Mi verdadero poder Y aquí está Aquí está La curiosidad Número 16 Porque el hacker No parece que quiera luchar Contra invictor Hace como Así con las manos Como diciendo Ah Yo no quiero luchar Pero luego Lucha Y lucha muy fuerte ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué el hacker No quiere luchar Contra invictor? Escuchemos la letra No sé si podré parar Oye invictor Escúchame Solo déjame explicarte No te dejes Fíjate que lo que quiere el hacker Es explicarle algo Tal vez algo Que está relacionado Con la carta Que posteriormente Veremos Pero bueno Esta es la curiosidad Número 17 Escóndete Sus poderes me controlan Oye invictor Escúchame Es demasiado tarde No puedo evitarlo más Ya verás Ahora tienes que pagar Y mucho Cuidado Atención Por más confiado Que estés La gema También te afectará Curiosidad Número 18 No sé si alguien La ha visto Los más atentos Tal vez Si se han fijado En lo que ocurre aquí Atención Porque esta es la transformación De invictor A invictor Rosa Dentro del sueño Aquí se ve Hay un cerdo Con invictor Y el cerdo Parece que también Es afectado Por el poder de la gema Que ocurre Que podríamos pensar Que es una fusión Pero segundos después Vemos el culito del cerdo El trasero del cerdo Escaparse Lo veis ahí a la derecha Mirad como va Se va Muchos se pensaban Que era la fusión Entre un cerdo E invictor Puede que haya algo Que los una Pero el cerdo Escapa con vida Y invictor Finalmente se desperta Del sueño Convertido En invictor Rosa Que pasara Invictor Se aceptara el mismo No entiendo No entiendo Así que Papus Mañana Día 21 De diciembre Voy a publicar La continuación De esta canción En forma de Animación De un episodio Muy divertido Entre invictor Y acénix No os lo perdáis Tenéis en la descripción Y nos vemos Mañana Con mucho más Más invictor Y más El hat